¿Por primera vez en el mundo una organización que se llama First Global Challenge que lleva más de 15 años con competencias de robótica, pero hace 3 años que organiza este tipo de eventos donde incluye a todos los países, todos los países del mundo. Había 198 países en este último mundial en Dubái. Y bueno, por primera vez en el mundo se genera en un país una competencia exactamente igual a la que iba a ser en Dubái, pero de carácter clasificatorio. Había 24 equipos, uno por cada provincia y uno por la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ahí estuvo Misiones haciendo lo suyo y saliendo campeón con grande, destacada participación. Y así, de esa forma, llevando la bandera argentina, digamos, al mundial. Están integrados el equipo Vos Azul. No sos de la escuela de robótica, sino que vos cursás tu escuela, que es el Santa María, y mediante el proyecto Sumato Escuela, que sí parte de la escuela de robótica hacia las instituciones educativas de Misiones, integraste este equipo, ¿no es cierto? Vos sos del tercer año de Santa María, ¿y tus compañeros de qué son de otras escuelas de acá de la provincia? Claro, mis compañeros son de otras escuelas de la provincia. Tenemos, por ejemplo, a Magalí Duarte, que es de Campo Ramón, que va a una EFA, que ella no entró por Sumato Escuela, entró justamente por las EFAS, que es otra línea de la escuela de robótica. Y después tenemos a otros chicos más, que, por ejemplo, Alan Rodríguez, él entró también por Sumato Escuela, él es de acá de Posadas. Y tenemos a otros dos chicos que son de Campo Grande, que son de la EPET 25, que también entran por Sumato Escuela. Los de Campo Grande son los que ya habían participado también en otros concursos, ¿no? Sí. De robótica, que armaron su robot, el que juega al fútbol era el de ellos, ¿no? Exactamente. Igual ella, la forma en la cual yo fui conformando el equipo de esta selección misionera, primeramente, eran 10 chicos. Sí. Y a los 10 los conocí cuando la escuela de robótica fue sede de la Liga Nacional. Y en la Liga Nacional había cuatro categorías. Estaba la de fútbol, que es robot, que juegan al fútbol, de sumo, de carreras y de laberintos. Yo estuve focalizando un poco en lo que era la categoría de fútbol, porque eran robots que tenían que trabajar con pelotas. Claro. No era nada que ver con esta otra competencia, pero por lo menos era algo parecido. Y, bueno, estuve trabajando con los chicos, mirando y observando destacadamente a los chicos que salieron campeón, digamos. Pero después también miré otras instancias, como la de laberinto, donde ella, con el Santa María, salieron campeones también. Y así, más o menos, fui armando el grupo con chicos que se destacaron en esa instancia de Liga Nacional de Robótica. Bueno, en este campeonato, primero, la clasificación que se hizo en Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires fue el campeonato nacional. Ustedes armaron el robot al que le pusieron el nombre Julito, en homenaje a este profesor que murió en un accidente justo cuando estaba haciendo actividades también, ¿no? Un profesor y un alumno murieron. Exactamente. Camino, creo que era la provincia de Chaco. Exactamente. Y él se llamaba Julio, el apellido, recordame, de Julio. Surco. Julio Surco. Julio Surco, bueno. Y Julito, en realidad, es un robot que fue diseñado como para recoger pelotas que simulaban ser basura del mar, ¿no es cierto? Sí. Contame, Azul, de lo que es el trabajo de Julito. El trabajo de Julito tiene cuatro meses. Es un trabajo bastante arduo. A nosotros nos dieron un kit para todos iguales, o sea, para todos los competidores era el mismo kit, con los mismos materiales, con los mismos motores, con todo igual. O sea, un robot desarmado. Exactamente. Entonces vos tenías que usar tu ingenio y pensar cómo resolver el problema. Por eso todos los robots eran distintos. Algunos tenían similitudes, pero siempre había algo que era distintivo de cada robot. Entonces nosotros pensamos el mecanismo que teníamos, que es un sistema que levanta pelotitas, que se extiende y levanta pelotitas, y lo pensamos como la mejor forma de resolver el problema sería, y bueno, estuvimos mucho tiempo trabajando. La base nos costó muchísimo, por ejemplo, que primero estaba así, después lo cambiamos para otro lado. Es como cuestión a prueba y error, y vas mejorando dependiendo de los resultados que vos ves que te da. Nosotros lo habíamos puesto de una forma, por ejemplo, el primero, apuntando para un lado, y nos dimos cuenta, no, así no nos va a dar resultados buenos, entonces lo cambiamos para otro lado. Bueno, esos son unos ejemplos de muchas cosas que hicimos. Pero al principio el robot era muy distinta la idea que teníamos a lo que realmente salió, y después pensamos en esa, que se le ocurrió a uno de mis compañeros, y por qué no los hacemos así, y salió y quedó así Julito para siempre, como se lo ve en todos lados. Claro. La función del robot de Julito, que es recoger una, simular que recoge basura del mar, en este caso eran pelotas, ¿no? Ajá. Elevarlos y ponerlos en un recipiente, ¿así? En una, es una estructura que está en el medio de la cancha, que tiene tres niveles, que son los niveles de reutilización, de reciclaje, el nivel de reutilización es el de más puntaje, que es el más alto, y ahí está la complejidad de cómo haces un robot que llegue hasta ese lugar. Entonces nosotros hicimos uno que se extienda hasta ese nivel, y que pueda depositar muchas pelotitas al mismo tiempo y hacer muchos puntos. Una especie de escalera de carro de bomberos, de camión de bomberos, que se eleva y coloca la pelota. Pero todo esto tiene, imagino, Marcos y también Azul, el objetivo de inspirar en la necesidad de también la limpieza del mar, ¿no? Claro, hay todo un mensaje de trasfondo, porque, bueno, desde el vamos que los partidos se juegan tres contra tres, conformando alianzas, de las cuales en el próximo partido, esas mismas alianzas pueden ser los que te toquen jugar en contra. De ahí ya es que te saca un poco del eje de la competitividad entre equipos, sino que la búsqueda de la resolución del problema de la mejor forma cuando te toque con las herramientas que tenés. Y eso hace a la cooperación entre los chicos y los países. Después está el mensaje de fondo, un poco esta idea de que al océano se lo limpia entre todos los países, y justamente usando nuestro ingenio, nuestras capacidades para llevarlo a cabo, digamos, esta limpieza. Las basuras, las poluciones, como vos bien decías, tenías que llevarlo a distintas partes de la cancha. Y esas partes tenían nombres particulares. Por ejemplo, como Azul lo viene diciendo, el nivel más alto es el de reutilización. Entonces, si llevas la basura hasta un lugar donde se procesa y se reutiliza, te da mayor puntaje. O sea, que hay también una motivación a pensar que por ese lado viene todo lo que es el trabajo y el esfuerzo que hay que hacer para conseguir mejores resultados. Un trabajo en equipo de todos los países, especialmente los que tienen costa al mar, de hacer una limpieza. Limpieza de productos normalmente son plásticos, los que van a parar al mar. Y que, bueno, es un problema que tenemos hace mucho tiempo, pero que cada vez se va agravando más. Finalmente, a Azul les tocó competir, me contabas en la previa de esta entrevista, en equipo con países que hablan otros idiomas. Contame con qué países estuvieron haciendo equipo Alianza ustedes. Nosotros hicimos Alianza con muchísimos países. Primero en la etapa clasificatoria vas rotando todo el tiempo. Hicimos equipo con Hong Kong, con Madagascar, con... ¿Cómo se llama el país este al que le cambiamos el robot? Esguatini. Con Esguatini. Tenía un montón de países, pero cuando entramos a la etapa eliminatoria, teníamos una alianza fija, que éramos cuatro equipos, y entre los cuatro teníamos que elegir tres que jueguen. Entre esos cuatro equipos estaba Andorra, Bangladesh, Emiratos Árabes y Argentina. Entonces, cuando íbamos a competir, teníamos que ponernos de acuerdo entre los cuatro, quiénes iban a jugar, los tres que iban a jugar en la cancha. Y el idioma era inglés. Tenías que hablar en inglés y comunicarte con ellos así, pero no tenías otra forma. Fue un poquito complicado, pero nos supimos defender y nos entendimos entre nosotros. Tuvimos también nosotros la suerte de que nos tocó un equipo donde dos hablaban inglés, dos hablamos español e inglés. Andorra hablaba español, entonces con nosotros nos comunicábamos, que éramos los que nos entendíamos mejor, y nos ayudábamos entre los dos a comunicarnos con los otros dos países que hablaban inglés, por ejemplo. Más allá de que terminó ganando otra nación, una experiencia, me imagino, inolvidable para ustedes, ¿no? Sí, sin duda sí. Primero conocer Dubái y relacionarse con gente de otros países y tener una competencia internacional. Sí, exactamente. Adquirís muchos conocimientos de otras culturas y otra mentalidad, e inclusive otras ideas en cuanto a la robótica. Aprendés mucho viendo otras cosas. Habían robots que eran muy buenos, que tenían mecanismos que vos decís, nunca en la vida se me hubiera ocurrido hacer algo como esto. y aprendimos tanto en cuanto a la construcción de los robots, al comportamiento de los mismos, y desde lo humano. Aprendimos muchas cosas desde las actitudes humanas de otras culturas, de comportamientos de por ahí no tan afectivos como nosotros, los argentinos que somos re afectivos, y un montón de cosas que te sorprenden, pero que te abren muchísimo la cabeza. Y Azul, vos y tus compañeros, bueno, están los chicos de la PET, el campeonato que uno imagina, las escuelas técnicas están un poco más relacionadas, quizás con este tipo de trabajo. Vos vas a una escuela humanista. Claro. En tu caso, Santa María, ¿siempre te gustó la robótica? ¿O a partir de esta experiencia de sumar tu escuela, empezaste a interesarte en esto y descubriste que te gustaba? A mí siempre me gustó la tecnología, mucho me llamaba la atención desde que soy chiquitita, pero nunca pensé en la robótica, es más, jamás tuve un conocimiento previo, ves lo que ves por ahí en la tele, lo que ves en internet, cosas muy grandes, a escala muy grande, hasta que llega uno de mis profesores y me invita a participar de la Liga Nacional de Robótica con su matoescuela. Que ahí fue cuando entré y me di cuenta de lo increíble que era este mundo que no conocía, y cuando me invitan a participar de la copa fue muchísimo más, aprendí un montón de cosas que no sabía y que me hicieron como ir enamorándome a poquito de la robótica, pero obviamente me queda un camino bastante largo para recorrer y aprender muchísimo más. Vas a seguir entonces. Sí, me gusta la idea de seguir. Bueno, Marcos, ¿y qué se viene ahora? Bueno, ahora estoy terminando el año, ¿no? El 2019, pero digo, ¿cuáles son los desafíos de la escuela de robótica, del sumatoescuela, para el año que viene, por ejemplo? Sí, todo lo que pasó por ahí te ayuda a pensar de que primero a nivel local, a nivel país, por todo lo que fue la competencia y por cómo quedó la provincia posicionada, y después a nivel mundial, creo que ayuda y reafirma, digamos, que todo el trabajo que se viene haciendo en todos los niveles, en todas las escuelas, con todos los rincones que cubre la escuela de robótica, está acertado, digamos, va bien. Por ahí como desafío es ahora la consolidación de misiones como provincia competitiva para cualquier tipo de competencia de robótica que pueda surgir, y un poco queda en nosotros empezar a trabajar una estructura que ayuda a acompañar a eso, digamos, y que haga que todo este camino que se abrió haga que más misioneros puedan seguir soñando ir a Dubái, soñando ir a otros países, representar al país, primero la provincia, pero por qué no al país como pasa ahora, así que nada más seguir abriendo el juego e invitando a más misioneros de toda la provincia, porque entendiendo que a través de las leyes que se fueron sancionando, la ley de educación disruptiva, la ley de EFAS, invita a todas las instituciones de la provincia a poder tener esta oportunidad de aprendizaje, ya no hace falta venir hasta acá, estar en un horario dando un trayecto no formal de robótica, sino que desde tu escuela, con tu profesor, con un facilitador que te ayuda y te acompaña, con un proyecto, lo vas generando, vas solucionando una problemática de tu región, de tu localidad, de tu comunidad, y a la vez quedando a la oportunidad de participar a distancias como esta, así que el juego ya quedó abierto para toda la provincia y ahora es nada más que empezar a consolidarnos ahí.